Cuando Dios se ama, trabajar para Él cambia el panorama, porque todo es nada, todo es nada. La caridad cristiana, es el más grande amor a Dios, porque el resto es nada, porque el resto es nada. El dolor de los enfermos, con gusto ya los cuidaba, porque a Dios agradaba, eso le agradaba. En Santa María nos gira, amaba a Dios y a María y al próximo sería, porque todo es nada, porque todo es nada. Y su frase fue querida, todo es nada, todo es nada, todo es nada. La caridad cristiana, es el más grande amor a Dios, porque todo es nada. La caridad cristiana, es el más grande amor a Dios, porque todo es nada. La caridad cristiana, es el más grande amor a Dios, porque todo es nada. La caridad cristiana, es el más grande amor a Dios, porque todo es nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.